No la pienso y disparo, ando con el carro se me... Tipos de rata Tenemos la rata o el ratón doméstico, mus musculus Al ratón de tejado, ratus ratus Al rata gris o noruega, ratus norvegicus Y... a... Yo a ver, te me callas la boca porque rompe la boca Peladito pelotudo, a ver, callate la boca Vamos a arreglarla, vamos a hacer la fácil Vamos a hacer la fácil, pelado hijo de puta La vez que alguien quiera hacer reír a alguien O tratar de llamar la atención en YouTube o en alguna red social No tiene nada de malo De hecho, hay miles de maneras en las que puede llamar la atención perfectamente Podría hacer TikTok Claro cielo, pero no matas a nadie, por favor Que pueden venir los Dunk Boys a decir Pero que cringe Si, loco, puede dar cringe, puede dar lo que queráis Pero al menos no le hacen daño a nadie Y todo, y es mucho más sano grabar eso Que ir a clases online y putear al profe Además de hacer TikToks, hay muchas maneras Como podría estar todo el día diciendo Podría hacer video en YouTube Podría hacer gameplay de Valorant Ya, broma Todo bien con eso, gente Sigan, sigan haciendo Valorant Pero lo que me refiero es que hay miles de cosas Que realmente pueden valer la pena gastar tu tiempo Y podís lograr lo que querías Porque hacer video querés llamar la atención O lo que sea para una red social De verdad no tiene nada de malo O sea, es tu decisión Si tú querís, podís hacer lo que quieres en internet Pero es que hace un tiempo me encontré un canal En donde me cambió toda la opinión Sobre lo que yo pensaba que eran las clases online Porque últimamente está de moda esto de meterse a clases online Y molestar, hacer reír Que ella hasta cierto punto está bien Hasta cierto punto Ya me muteo, profe Pero no me rete Lo verdadero es que usted también confía en Dios, ¿no? Yo soy fome pero tú déjame decirte Te ganaste el premio al weón Más entretenido que conocí en mi vida No había visto un weón más chistoso En mi vida Y no crean que soy insensible Que no soporto el humor ni nada de eso De hecho es entendible y de hecho hay canales Que hacen este tipo de cosas pero no sobrepasan Ese límite porque hay que entender que el profesor Aparte de tener que estar preparando clases y perder Clases y materia por todo lo que está pasando Aparte tiene que aguantar un saco wea que viene Con ganas de hacerse el chistoso en internet Y que cree que la mejor forma de hacerlo es puteándolo Y a eso me refiero, a los que entran Y sobrepasan el límite de hacer reír Porque puede entrar 2 minutos a hacer reír y esperar a que te echen Pero otra cosa es putear, insultar y nada más Cuando se trata de personas que lo único que buscan Es hacer su trabajo, para que lleguen estos simios Del planeta 500 a molestar Sueno muy moralista diciendo estas cosas pero es la realidad Es lo que opino y les tengo que ser sincero Hay formas y formas de meterse a una clase online Y formas y formas de hacer reír Me he reído con gente que entra a clase online pero siempre de forma sana Por ejemplo tenemos Brunenger Que un streamer argentino que hacía streams O bueno hace streams metiéndose a clase Molestada pero nunca pasó el límite De faltar el respeto al profesor Como insultar O pasarse de tiempo y estar toda la clase weando Y ser insistente Pero existe el lado B Existe el lado oscuro Como de todo tiene que ver Bueno en realidad el lado bueno y el lado mal no existe Pero eso es cosa de otro canal No quiero ser un canal filosófico Ni mucho menos En este caso tenemos a los que nada más le importa hacerse los chistosos Y sé que porque a mí no me dé risa No le tiene que dar risa a los demás O si es que a mí me gusta no tiene que gustar a los demás Pero realmente esto se los quería compartir Porque siento que quiero entregar un mensaje De que no todo tiene que dar risa Porque sea famoso o moda O sea hay veces que podemos hacer algo moda Y que esté totalmente bien Pero cuando sobrepasamos el límite Me gustaría identificarlo Y de verdad agradecería si algún día hago algo como esto O me sobrepaso el límite y no me doy cuenta Que me lo hagan saber en los comentarios Porque en este caso encontré a unos tipos Que nada más se querían hacerlo chistoso Por ejemplo el humor negro No es reírse de alguien con alguna discapacidad Y todo bien No es un chiste personal Hacer alguien con alguna discapacidad O algo que no esté bien reírse Sino que más bien reírse y tomarse el humor Con hechos que ocurren en general No de alguien en específico No sé si me entienden Yo no me puedo reír de alguien personalmente Y burlarme de él por alguna discapacidad Y ya además lo de humor negro y que lo toleren Sino que el hecho de reírse de algo en específico Que es como un poco cómodo reírse Eso ya es considerado humor negro Porque cuando te ríes de alguien en especial Y personalmente Ahí no está haciendo humor Ni humor negro ni humor chino Está haciendo un saco Y es que me encontré con unos tipos Y varios que se meten a chat online Para no hacer reír Para no hacerse los tontos Sino más bien para putear a los profes Para reírse de ellos Y nada más que eso Es como que tienen un letrero grande en la cabeza Diciendo Por favor ríense Moleste al profe Y también otro grande Donde dice Soy una huevonao Vieja culiada Vieja culiada Por todas las lucas Muestreme una teta No nos vamos a ir vieja concha de tu mani Oh que huevón más tonto Es como que tira puro insulto Como para asegurar Y jura, piensa, que todos se van a reír Es como que los pobres que dicen ser de la Coscu Army, wey Bueno, les dejaré el video acá en la descripción Para que vayan a verlo, es el original No les voy a poner todo el video acá, pero era como un ejemplo A lo que les quería tratar de decir Viejo culiao, ¿vos cachai que estoy grabando esta wea? ¿Vos crees que me solucionais la wea que quedas no? Habla, fe, ¿cómo te sonido? Cállate, pero no, culiao Oye, yo salgo en primera fila, weacho culiao ¿Qué tanto te crees, vio? Si soy entero, chichi yo Bueno, ya dejando mirar este video Que lo único que demuestra es que son cuantitos culiao Que si quieren hacerlos chistosos, les quiero tratar De entregar el mensaje y que traten de saber Que están viendo, o sea que si ven algo así Se den cuenta que es una wea absurda Y que no tiene ni pies ni cabeza, obviamente son Libres de pensar y ver lo que quieran, yo no lo obligo Pero si te reís con esto, piénsalo dos veces Bueno, recuerden que tengo un Instagram en donde Me pueden seguir, gracias a las personas de pantalla Que me han seguido, se lo agradezco mucho Lo estaré subiendo y suscribanse, eso, chao